Anduvo del lavacarros, en un tiempo fue bolero A él le ha gustado el trabajo, le gusta mucho el dinero Por eso le echaron ojo, también ha sido bravero Le miraron las agallas, para hacer aquel trabajo Mil kilos de colombianas, Marce Morales se trajo De ponerlas en Tijuana, así le habían hecho el trato Al salir de Mexicali, luego le pusieron cola Aquello todo fue un pari, la federal pensó es morta Ay dame doscientos mil, y desafanas la bronca Seis viajes hechos de mota, de Mexicali a Tijuana Pero su suerte fue poca, un día por la mañana Le descubrieron la droga, aún él dormía en cama Lo conectan con Quintero, dicen que él es de su banda Porque era mucho dinero, de droga lo que cargaba Marce Morales sin miedo, repite yo no sé nada En la mesa de Tijuana, Marce Morales fue preso Lleva muchas calentadas, pero ha guardado silencio Dice él no saber tonadas, y su cantar tiene un precio Música 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 Música